El delantero boliviano Henry Baca, que este semestre estuvo ligado al Club Universitario de Deportes del Perú, podría dejar a ese equipo de acuerdo a informaciones que llegan desde Perú. La directiva de la U de Lima estaría pensando cortar el préstamo de seis meses más que quedaban hasta junio del 2020, por los cuales pagó 120 mil dólares. Henry Baca jugó apenas ocho partidos, sumando 182 minutos en cancha. Además, el nuevo técnico del equipo Crema, Gregorio Pérez, el uruguayo, no toma en cuenta para la siguiente campaña Henry Baca, que de darse esta ruptura del contrato del préstamo, tendría que regresar a su equipo en el país, el Club y Strongest, que reiteramos lo cedió por un año, a cambio de 120 mil dólares.